Entonces el día de hoy y mañana estaremos fortaleciendo las capacidades que tienen los expertos nacionales en vigilar la aparición y controlar estas infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Los ejes principales del taller, doctora? Los ejes principales, como dije, son unificar los criterios de la vigilancia y el control de las infecciones, así como reforzar los esfuerzos que está haciendo el país en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Bueno, ¿quiénes participan del taller y vemos también profesionales de otros países que forman parte de este taller? Asimismo, todos los meses de noviembre, la tercera semana, la OMS lanza su campaña plurianual de lucha contra la resistencia a los antibióticos. En este marco, desde Washington nos acompaña una profesional, la doctora Ana del Río, para aportar su experiencia al país, ya que el país es uno de los pioneros en la región en implementar este plan de lucha contra la resistencia a los antibióticos desde un enfoque multisectorial. ¿Cuáles son las enfermedades transmisibles? Las enfermedades, sobre todo, lo que nosotros luchamos, las infecciones asociadas a la atención de la salud, son todas aquellas que acontecen cuando una persona tiene contacto con el entorno sanitario. Pueden ser, bueno, de cualquier tipo, ¿verdad? Nosotros, en el esfuerzo de tratar a los pacientes y de curarles ciertas enfermedades, a veces hay riesgos de que aparezcan infecciones asociadas a esta atención. Entonces, sobre todo, neumonías, infecciones urinarias o infecciones de la sangre que ocurren como consecuencia de la asistencia sanitaria. ¿Hay datos estadísticos sobre estas enfermedades, doctora, a nivel mundial o a quienes...? Sí, en verdad, lo que es la infección asociada a la asistencia sanitaria va muy de la mano de la diseminación de las bacterias resistentes a los antibióticos. Y, como bien saben, se hizo una estimación que para el año 2050 se espera que la principal causa de muerte de las personas, superando incluso al cáncer, sea infecciones asociadas a bacterias resistentes a los antibióticos. Es por eso que una de las actividades principales es fortalecer la vigilancia y el control de la diseminación de este tipo de infecciones. ¡Gracias!